Donald Trump es investido oficialmente como candidato a la presidencia de Estados Unidos. El Partido Republicano abrió el lunes su convención nacional en Charlotte, Carolina del Norte, con la votación de cerca de 300 delegados que representan a los 50 estados del país, confirmando sin sorpresa al mandatario como su nominado. Trump se desplazó hasta Charlotte, deseoso de marcar diferencias con su rival demócrata Joe Biden, que permaneció en su residencia en Delaware durante el conclave demócrata la semana pasada debido a la pandemia de COVID-19. Joe Biden iba a tener su convención en Milwaukee y no fueron para nada, no hicieron esto. Nosotros lo hicimos por respeto al estado de Carolina del Norte, porque dijimos que queríamos tener nuestra convención en Carolina del Norte y creo que ustedes lo van a recordar el 3 de noviembre. Trump marcha rezagado en las encuestas que ubican a Biden como favorito en momentos en que su gobierno se ve muy presionado por la gestión de la pandemia, que deja unos 176 mil muertos en el país y una economía en crisis con millones de desempleados. A diferencia de la convención demócrata que fue mayoritariamente virtual, los republicanos realizarán más actividades presenciales. En el programa del evento, que se extiende hasta el jueves, tienen especial preponderancia los familiares de Trump. Su esposa Melania y sus cuatro hijos adultos figuran entre quienes tomarán la palabra, Donald Jr. y Banca, Eric y Tiffany.